Tan vacíos, ¿por qué vivir así? Abandonados, la cuenta ya perdí Al final, que alguien nos explique qué hacemos aquí Un nuevo héroe, un nuevo crimen más Tras los celones, la comedia va Sin pensar que alguien puede estar ahora en mi lugar So much gone So much gone Yeah Me parte el corazón, se cae el maquillaje Y aquí estoy sonriendo Lo que suceda, lo dejaré al azar Otro romance, volverá a fallar Al final, que alguien me responda para qué vivir Sigo aprendiendo a ser mejor que ayer Yo sé que pronto volverá a nacer Afuera se amanece Y en esta oscuridad, trato de ser feliz So much gone So much gone So much gone Yeah So much gone Se cae el maquillaje Me parte el corazón Me parte el corazón Pero aquí estoy Sonriendo Oh 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 Siento en el alma mariposas de colores Y surgirán en mi Alas que nunca morirán Y podré volar So much gone So much gone So much gone Oh Oh Lo enfrentaré Otra vez No me podrán vencer A que siga el show Oh 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 Seré el mejor, insistiré Para poder seguir con este show Si El corazón Enseñar Si Su So Su